Mañana miércoles comienza aquí en La Pública una nueva temporada del programa Haciendo Hermandad. Será emitido a las 10 menos cuarto de la noche tras nuestro programa Punto y Aparte. Dirigido y presentado por Juan Jesús Bollit, la nueva etapa de Haciendo Hermandad seguirá contando entre sus colaboradores con el hermano mayor de la cofradía de San Antonio, Carlos Orozco. Uno de los temas que se abordarán en el programa será la remodelación de la capilla de Manzanera. Su hermano mayor, Eusebio Belmonte, nos contará las obras llevadas a cabo en la misma. Hemos culminado las obras de la casa de hermandad y de la capilla de la hermandad, que anteriormente lo que existía aquí era una capilla un poco más grande a lo que está actualmente, pero bueno, tras la remodelación lo que hemos hecho es aprovechar el espacio y sacar una capilla un poco más pequeña, una casa de hermandad más o menos al mismo nivel de la capilla, el espacio, y un almacén de pasos también para tener los pasos guardados. Se cumple un viejo sueño, nos dice Eusebio Belmonte, de poder contar con una casa de hermandad en la misma sede de los titulares de la cofradía. Y bueno, con esto pues cumplimos un gran anhelo, además en un tiempo recto, en un año y con prácticamente el 95% finalizado, sí. Además, gracias a Dios, pagado al 100%, porque lo poquito que queda por pagar es que el dinero estalla y con mucho esfuerzo, mucho trabajo de la gente, que bueno, desde aquí agradecerle a todos los allegados de la hermandad, a la gente que ha colaborado económica y con su trabajo y demás, y sobre todo mucha satisfacción porque ya te digo, ha sido mucho trabajo y muchas las ganas de estrenar esto. Y desde este sábado, en la capilla de Manzanera, tras un año de obras, se podrá asistir a la Santa Misa. A partir de ahora, pues como habitualmente ya, después de un año sin misa, todos los sábados a las 8 de la tarde, volveremos a tener misa aquí en esta coqueta capilla ya que estrenamos hoy.